hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les voy a hablar les voy a mostrar las primeras imágenes de haun precisamente el masterpiece mp de masterpiece haun esta vez la versión mp 47 del mismo personaje generación 1 y sin más que decir vamos con las imágenes bueno aquí podemos verlo en fondo blanco visto modo robot bueno aquí está en modo vehículo precisamente es un jeep militar marca mitsubishi de los años 70 bueno aquí podemos verlo nuevamente en modo vehículo pero con su techo opuesto bueno aquí está al lado de iron height también el más también en versión masterpiece iron height de generación 1 también versión masterpiece y bueno eso son toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chau